Buenos días, familia Spenglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal, perdón por el TAS. Miren qué sucio está mi carro. Bueno, hoy es 31 de octubre. Oh my God, por eso está frío. Hoy es 31 de octubre, es el día de Halloween. Estoy subida en mi carro porque tengo que ir a comprar unas cosas a la Walmart. Siempre yo, siempre voy a la Walmart. Siento que todos mis videos cuando salgo es para ir a la Walmart. Pero tengo que ir a la Walmart a comprar unas cosas porque hoy van a venir mis hermanas a mi casa. Porque este año no vamos a sacar a las niñas a pedir dulces ni nada de eso. Entonces para que no estén aburridas en mi casa, vamos a ir a, voy a ir a comprar más dulces. Y voy a comprar unas pizzas y cosas así para hacer aquí en casa y pasarla así como en familia. Y no salirnos a la calle porque con todo lo que está pasando tenemos que prevenir. Y ahora que está empeorando la cosa otra vez, no nos queremos enfermar. Yo ando tomándome vitamina D, todos los días me tomo vitamina D porque no me quiero enfermar. Porque este es el tiempo que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado porque es donde está cambiando el clima. Pues más aquí en California es cuando está cambiando más el clima. Y nosotros estamos acostumbrados al calor y cuando nos pega el frío es como que frío. Porque aquí siempre está como caliente, nunca está súper, súper frío. Entonces estamos acostumbrados al calor. Entonces es cuando yo siento que nos enfermamos más cuando cambia el clima. Entonces por eso no quiero secarlas. Y también ayer oí que hubo el primer caso de el virus con la persona tenía el virus y el flu. Las dos cosas a la misma vez. Entonces ahorita todo es posible, Familias Penglish. Entonces por eso no las voy a sacar el año que, o este año. Y no sé si aquí van a salir los niños ni nada de eso, pero yo no voy a sacar a mis niños. Entonces para que no la pasen aburrido, vamos a estar en casa. Voy a la Walmart ahorita antes que la se llene de gente porque yo trato de evitar a la gente. Entonces sí, vámonos a la Walmart. Bienvenidos. No se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho. No se olviden de presionar la cajita. Si no quieren, está bien. No es un requisito para ver el video. Pero sí los invito a que se suscriban. Ignoren mis uñas que se me cayeron ayer. Que fui al Pumpkin Patch. Algo tenía el pegamento que usé. Entonces está bien, me las arreglo. Pero guys, vámonos a la Walmart. Bye. Mucha gente, a ver, me estacioné en un lugar donde estaba la puerta. Otra puerta y está cerrada. No tengo que entrar con la otra. Pero sí, ahorita vamos a ver qué encuentro. Les estoy ganando con el celular. Porque nena, ven a traer la cámara. Pero sí, vámonos a la Walmart. Aquí están las pichas. Seguimos a agarrar las pichas. A la que me puedan oír. Vamos a agarrar las pichas. ¿Qué debería hacer? Oh, my God. No hay nada. Vamos a agarrar esto. There's the pepleroni. Algo chica. Ok, familia está en casa. Ya agarré todo lo que necesitaba. Ahora voy a ir a la área de Halloween a ver qué miramos. Porque hay unas cositas que oficó. Entonces, vamos a ver qué todavía tiene. ¡Halé! La cansada, porque vamos rápido. ¡So! ¡No! ¿Y dentro de los estén? Nada. Ok, no querían nada. Ya están vacíos los tramos. Pero no busqué ni unas bolsitas. Y... No pienso que los voy a encontrar aquí. So, la verdad. Me voy a apurar y salirme de aquí. Porque yo creo que ya casi no necesito nada de aquí. So, vámonos. Ok, familia Spenglish. Ya salí de... Walmart. Me apuré porque estaba lleno. Como vieron, les grabé un poquito. Pero ya no había nada de Halloween. Radita. O sea, ni una cosita. No sé dónde se fueron todas esas cosas. Porque yo siempre he estado viniendo a Halloween. I'm hot. Ven a ver. Yo siempre he estado viniendo a Halloween. Yo siempre he estado viniendo a Walmart. Y... Hace como dos semanas. Tres semanas. Estaba llenito todo de Halloween. O sea, no entiendo dónde se fueron las cosas de Halloween. Pero ahorita voy a ir a la Dollar. A ver si encuentro bolsitas. Porque ando buscando bolsitas. Y no las encuentro por ningún lado. Entonces, vamos a ir. Quería unas pumpkins. No encontré pumpkins. No sé. No sé qué está pasando. So... Let's go. A ver si encontramos por un lado algo. Man. Me estoy apurando porque la gente... Ni son las nueve de la mañana. Y ya la gente anda en la calle. Oh my God. Májense a su casa. Déjenme sola. Pero sí, vamos a la Dollar. Voy a ir a una nueva Dollar. Que vi que está cerquita de mi casa. Esta se ve retiradita. Ahí voy a ir. A ver si allí encuentro unas cosas. A ver si está bien surtida. Porque hay unas... Unas dólares que... No hay nada. Entonces, vamos a ir a ver cómo está esa... Esa Dollar Store. Si les grabo con mi teléfono cuando lleguemos allí. Mi familia Spanglish. No les grabé en la tienda del dólar. Porque me metí rápido, rápido, rápido. Pero les voy a hacer un vlog. Me gustó la Dollar. La tienda del Dollar Store. Está como bien surtida. Está bien arregladita. Hay muchas, muchas cosas. Habían unas... Como unas... ¿Cómo se puede decir? Como unas baskets. Como de... Así parecían como de oro. De wire. Bien bonitas. Pero no las compré porque dije yo. No las ocupo. ¿Para qué las compro? Pero les voy a enseñar todo lo que compré. Rapidito, rapidito. Me vine para estacionar un poquito lejos de donde estaba. Porque... Pues ya hay gente por todos lados. Primero compré estas bolsitas. Vienen 38. Son de la medida snack. Porque aquí voy a meter los dulcecitos. Porque si llegan niñas a mi casa. Pues aquí se los voy a meter. Espérenme. Espérenme. Salud. Gracias. Luego... Yo soy fanática a las plumas. Y encontré estas. Se me hicieron muy bonitos los colores. Iba a comprar dos. Una para mi oficina. Y una para cuando estudio la Biblia. Pero solo compré uno. Y luego compré estos. No sé si son de colores. O pintan negro. Pero me encanta. Y esta marca Jolt. Es muy buena. A mí me gusta como escriben los lapiceros. Entonces compré dos de esos. Compré... No sé si me encuentran. O compré cuatro de estos. Porque voy a hacer un ponche. Y Tatiana como que ocupa para hacer unas cosas que va a hacer. Yo no sé qué va a hacer. Compré esta canastita por algo que quiero hacer como a mi oficina. Unos platos negros. Otras bolsitas plásticas. Unos tenedores. Tenedores, cucharas y cuchillos en negro. Estos dos como pompones. Para arreglar un poquito. Estos glow sticks. Vienen ocho por un dólar. Eso estaba muy, muy bueno. Luego en esta bolsa que está aquí. Que pagué diez centavos. Compré este mantelito. Para ponerlo en el suelo. Cuando le damos de comer a Binks. Porque Binks hace un mes. Y mejor tenerlo limpiecito. Le compré dos juguetes. Les compré estas pelotas. Andaba buscando yo pelotas. Y no las compré en Walmart. Porque se me olvidó. Pero encontré pelotitas para él. Un paquete de dos por un dólar. Y este juguete para que lo esté mordiendo. Luego a la Kylie le compré este como peine. Y esto es cuando uno se baña y se está lavando el pelo. Lo usa así para lavarse bien el pelo. Porque ella a veces no se lo lava bien. Y se lo compré para que se lo lave bien el cabello. Compré esta mantita. Compré esta mantita para debajo de mis trastes. Cuando los lavo a mano. Porque yo casi no lavo a mano. Los lavo en la máquina. Luego compré estas dos. Estas son donitas. Y estas son como kiwis. Y estos los mete uno como en la refrigeradora. Y para cuando tienen como ojeras. O no duermen bien. Son buenos para ponérselos en los ojos. Yo compré dos. Lo último que compré fue papel. Para cuando mando órdenes. Y esta como cuchara para el ponche. Porque yo no. Yo soy extra. Y tengo que hacerlo bien. O si no, no lo hago. Entonces sí. Fue todo lo que compré en la dólar. Y lo único que andaba buscando. Que me faltó. Fue que quería como cosas anaranjadas. Un mantel anaranjado o negro. No encontré. Pero está bien. Vámonos. Pienso que les voy a ir a comprar unas donas a las niñas. Porque como hoy es Halloween. Vamos a ir a comprarles unas donas. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Y de eso nos vamos a casa. Familia Spanglish. Estoy en la línea de Krispy Kremes. No sé si me ven. Déjenme. Me muevo un poquito adelante. Oh. Déjenme mover esto. Ok. Estoy en la línea de Krispy Kremes. Y está. Super. Super full. Les voy a enseñar. Espérenme. Ok. Miren. Aquí está Jamba Juice. Yo estoy aquí. Jamba Juice. Y Krispy Kremes está allá. Allá. Miren. Allá. Entonces todos estos carros que están aquí. Están esperando para entrar a Krispy Kremes. ¿Qué está pasando que está tan lleno Krispy Kremes? No entiendo. Y les digo que me metí aquí al shopping center y dije ¿por qué están estos carros parados? What's going on? Y yo me los pasé porque usualmente pues uno se mete por la segunda línea y está pues allí la entrada para el Krispy Kremes. Pues no. Tiene que dar uno la vuelta para entrar a Krispy Kremes. Es super long. Anyways. A ver. Yo creo que tendrán donuts de Halloween o qué tendrán. Pero. Veremos si agarramos unas o qué pasa porque yo quiero donuts. Pero. Ahorita ustedes verán qué agarro porque no sé. No sé qué está pasando con Krispy Krem. Porque está tan lleno Krispy Krem. Anyways. Y la gente está haciendo fila porque detrás de mí ya hay tres carros detrás de mí. Entonces sí familia Spenglish. Ustedes verán a lo que ordeno en Krispy Kremes. Familia Spenglish. Sigo en la línea. Sigo en la línea de Krispy Kremes. Quedan uno, dos, tres carros enfrente de mí. Llevo como unos 20 minutos aquí en la línea. Pero sí veo que tienen Halloween Donuts. Ojalá que podamos agarrar una docena. Tienen una docena de donuts de Halloween. They're so cute. Oh my God. Yo no sé si ustedes son como yo. Pero las cosas cute. Las cosas como. Pues que llaman la atención. Las cosas bonitas. Las cosas. A ustedes también les llaman la atención. Ustedes también las quieren. Porque yo me muero por esas cosas. Y no sé. Yo trato de cada temporada. O cada. Como cada evento. You know. Como ahorita que estamos en Halloween. Yo trato de hacer lo mejor. De eso. Yo trato de. Como. I don't know. Hacer lo mejor. Que mis hijas tengan como la mejor experiencia. No sé si todos son. Ustedes son así. Porque yo sí soy. Si yo voy a hacer algo. Lo hago lo mejor que pueda. Porque para uno tener las memorias. Y no sé. Pero. Yo quiero las donuts. Yo quiero las donuts de Halloween. Apúrense. Gente. Váyanse. 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 Pero sí. Familia Spanglish. Ojalá que estén teniendo un bonito. Bonito sábado. Pero. Ahí están las donuts. Miren. Les voy a enseñar el sign. Miren. Ahí está el sign. Enfócate. Ahí están. Miren qué cute. So cute. Yo las quiero. Ojalá lleguemos. Dos carros. Ya pasó uno. Faltan dos. We got a familia Spanglish. Las agarramos. Las agarramos. I'm so excited. Uh-uh. Halloween donuts. Oh my god. After like una hora. Esperando. Dame mis donuts. Dame mis donuts. Dame mis donuts. Dame mis donuts. Hoy siento que la gente anda súper, súper loca. Imagínense cuando sea el tiempo de la Navidad. Yo pienso que la gente siempre ha sido así. Espérenme. Espérenme. Unos minutos. Espérenme. El Halloween donuts en el medium karma frack. Uh-huh. El 1938. ¿Eres la gook cream on that? Um, ya. Ok. Aquí está. Gracias. We got a familia Spanglish. So cute. Déjense los enseño. Miren. Oh, they're so cute. Oh, oh, oh. Don't mess them up on ice. ¡Miren! ¡Ahhh! ¡Estoy emocionada! Aquí viene mi bebida Aquí viene mi bebida Gracias Tú también, gracias Miren lo que agarre Vamos a ver si esta bueno Y ojalá no se me caigan, déjenme cierro la ventana Porque no quiero que se me salgan de la ventana Porque yo no tengo para comprar otra nueva cámara Pero Ahorita, ahorita, ahorita grabamos Ok, familias, ven, ya estoy en casa Y miren las donuts Se las quería enseñar Tenemos a Frankenstein Frankenstein Él está lleno con crema original de Krispy Kreme Este es Vampire ¿Cómo es? Drácula Drácula Y él está lleno como con Cosa roja Yo creo que es Raspberry Y las originales Sprinkles Esas no tenían que estar allí porque habían unas de un lobo Pero como que se acabaron las del lobo Y dieron más de estas Pero sí, ya están las niñas aquí Van a comer y las van a probar A ver, empiecen No napkins? No, no ¿Cuál vas a agarrar, Kaeli? A ver, Kaeli, ¿cuál vas a agarrar? A ver, Kaeli, ¿cuál vas a agarrar? Uuuuuh ¿Tú quieres una? ¿Tú quieres una? Oh my god, no le dieron al bebé Súbete, Kaeli ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres? Uy, ¿Momo? ¿Momo? ¿O este? ¿Cuál quieres? ¿Cuál vas a agarrar? ¿Cuál vas a agarrar? ¿Cuál vas a agarrar? Oh my god, la decisión, la decisión ¡Esto! ¡Yay! Matías ¿Quieres que te ayuden? Oh, no tengas miedo, es solo una tona Mira Mira que bonita la tona, Matías Cométela, cométela ¡Wow! ¡Yummy! Oh, we need to give you a napkin Familia Spanglish, ya ha pasado tiempo Y ahorita ya limpiamos Los niños me ayudaron a limpiar Ya tenemos la casa limpia Si oyen, la pita está pasando la vacuum Y ahorita vamos a hacer A preparar las bolsitas Para los niñitos Que si pasan y piden dulces Para no estar tocando los dulces Los vamos a poner en estas Aquí está la isla ¿Me va a ayudar? De la isla que me vas a ayudar Ya Y miren como decore Tenia esta Spider Wave Y la puse así arriba de la mesa Y esos pompones Y eso allí Y es todo porque no pude encontrar decoración Para la mesa Ya la Tati hizo unos dulces aquí Estos son Sour Patches Y le puso chamoy Y tajín Y ahorita está haciendo de otro sabor Viene la Kaeli ¿Te gusta mi suave? Yo le hice esta sudadera De la película de The Nightmare Before Christmas Y ya la anda Ya la anda puesta Ya la ensucio Si Bueno, vamos a hacer las bolsitas de dulce Pero quería venir aquí a decirles Que ya tenemos la casa limpia Preparada Tenemos película Tenemos el canal de Freeform Todo el día va a estar Freeform Tatiana tenía música de Halloween puesta ahorita Estamos en el espíritu de Halloween ¿Verdad chicos? Sí Bien Vamos a hacer las bolsitas Mis Spanglish Son las 4 y 37 Les digo que me dormí Como a las 3 de la tarde Dije me voy a ir a acostar un rato Y me dormí un ratito Pero ya Ya tengo la primer pizza en el horno La isla ya anda media vestida La tengo que pintar un poquito Aquí en esto Tengo unos wings Ay Tengo la pizza aquí Y miren les voy a enseñar Mi ponche Que hice Quedó super cute Vean Enciendo la luz Miren Este es mi ponche Y si ven Tiene unos Tiene una mano Y tiene unas raspberries Quedó muy rico Pero me da risa Como tiene mano No se ve bien Porque tiene plástico Para proteger Pero ya está El ponche listo Los dulces de la tati Aquí tengo una ensalada Unos jamoncitos Con crackers Muchos Muchos Dulces Y así decoré Miren un poquito Puse una tela de araña Ahí que tenía Colgué eso allí Para que pues le diera Un poquito de Vibra De Halloween Y puse esto aquí Es lo único Que pude encontrar Pero miren Así decoré Ahí anda Binks Con su traje Es una camisa Y dice policía Que es policía Entonces sí Así está decorada Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.